Regálame 45 minutos Baby, quítame el deseo de besarte otra vez En tu cama o en mi cama, yo te quiero tener Baby, quítame el deseo de adentrame tu piel Que comerte me la gana, sé que tú quieres también Hoy me levanté con ganas de llamarte, bebé, ¿qué haces? Dime si le llego, vos quieres que por ti pase, me envías una foto Ya yo conozco el desenlace, dos tragos, tequila y siempre me complace Tengamos una aventura, bésame con locura, quiero hacer travesuras pegadito a tu cintura La noche es tuya, tú eres mía, dejemos que todo fluya Baby, quítame el deseo de besarte otra vez En tu cama o en mi cama, yo te quiero tener Baby, quítame el deseo de adentrame tu piel Que comerte me la gana, sé que tú quieres también Estoy saliendo de tus labios Dime si puedes saciar esta sed Baby, lo tuyo es necesario Déjame tu cuerpo conocer Ven, quítame estas ganas de hacerlo hasta mañana Como tú lo sabes hacer, hazme enloquecer A mí me encanta el sistema de doblete Ponte bonita que te va a robar Tranquila baby, nada va a pasar Solo quiero tu cuerpo tocar Tuvo que rozar De placer hacerte temblar Como aquella vez Cuando era mía Tu genido en mi oído en la poesía Sí Después del colegio te recogía Y en tu cama te encendía Tentrame Estas ganas de besar tus labios Acércate Acaríciame despacio Que me encanta Cuando tú me rozas, me matas Te pones peligrosa Y no me puedo resistir Baby, quítame el deseo de besarte otra vez En tu cama, en mi cama Yo te quiero tener Baby, quítame el deseo de adueñarme de tu piel Que por comerte muero de ganas Sé que tú quieres también Reconocido mundialmente como los de Estadio Estas ganas de besar tus labios Acércate Hayar químico Acaríciame despacio Se llama Multimillo Records Y me encanta Cuando tú me rozas, me matas Te pones peligrosa Eres peligrosa Y no me puedo resistir Seguramente te estás preguntando cómo lo haces Cali y Perra Saludos desde otra dimensión musical No hay competencia, baby No hay que decir mucho cuando la música habla No hay que decir mucho cuando la música habla No hay que decir mucho cuando la música habla